Bebieron de Michele, Cherson. Qué grande la banda, loco. Ganó el fútbol. La verdad que ganó el fútbol. Yo qué dije, a veces en el fútbol no gana el mejor. Esta vez yo digo que fue el mejor. Y sobre la hora, hermosa. Las dos cosas la ve. Las dos cosas la ve. Ganó la Michoneta, beberán de Michele. Salud, eh. Qué momento para estar vivo, eh. Qué placer, loco. Qué placer, eh. La verdad que da para hablar de fútbol toda la noche, ¿no? Pero para hablar de fútbol, ¿no? De un equipo que quiso ganar, que fue al frente. Como siempre, ¿no? A eso no me extraña, a mí. Acá vamos a hablar la verdad, ¿no? Como en otro lado, que hablaron del arbitraje, de la falta. Hubo fútbol, un equipo que quiso ganarlo. Aparte, no sé que lloran. Sí. No quiero ser malucao, pero el resto me chupa un huevo. Penalcito. ¿Qué es penalcito? Nunca escuché en mi vida. Penalcito es penal. Penalcito es penal. No saben qué decir ya. Qué penal, Gerson, la verdad. Encima después, Cassini. Que no podemos jugar a él, que nos pasa siempre. ¿Qué es lo que pretendía Cassini? Lloran las rosas. Que había que echar jugadores, le echan la culpa al referí. ¿Por qué no echan al equipo que no juegan a nada? Hubiesen hecho un mejor mercado de paz. No hubiesen la culpa al referí. Por favor. Hubiesen pateado más al arco, ¿no? Quiero ver a Advínculo, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, Advínculo iba a ser figura, ¿no? No iba a ser figura, ¿no? Iba a ser figura, Advínculo. Bueno, puede estar en lugar de él, que no tiene la culpa, si no pasó la mitad a la casa. Claro, sí. Le dijeron, no pasa. Claro, exactamente. No hay culpa de él. Si no la tenés, no podés jugar. Si no pateaba al arco. Pero bien, Bucca se olvida de eso, que es importantísimo tener una pelota. Ellos se olvidan que al fútbol se juega con una pelota. Ah, claro, sí. El problema es ese. Se olvidaron de eso, que es fundamental en el fútbol. No, también se olvidan que pateando al arco pueden ganar el partido, ¿no? Me parece que se olvidan de eso. Bueno, tuvieron un tiro libre. Ah, tenés razón. Y también, gracias a Villa, que era el único jugador que yo le tenía miedo. Y fíjate que fue el más peligroso. Sí, sí, sí. A veces se me da lo que digo, no me digan que no. A veces digo. Estuvo el tiro libre, nada más. Sí, sí. ¿Y Roberto Carlos no jugó? Ah, parece que no. Parece que no. ¿Qué claro, con diez? No, sí jugó. ¿Roberto Carlos? ¿Roberto Carlos? Ah, no lo vi. No, yo tampoco, pero estaba anunciado en la formación. Perdón, perdón, perdón. O, Eric había dicho, bueno, un compañero que teníamos, ¿no? Había dicho que jugó a Roberto Carlos. No, tampoco jugó ninguno, no solo él, no jugó nadie. Caldón y Carguero, aquí no anduvo bien, ¿eh? Ahora estuvieron ahí sentitas a sotejar, ¿no? Porque el empate les venía bien. Pero bueno, se hace justicia acá tanto en el fútbol. Vamos a una favor de ellos, vamos a una favor de ellos. Estuvo mal, con la cultura que tenemos nosotros, nosotros estuvo mal Palavechino. Sí. Hay que reconocerlo. Puede ser que tenga razón. Porque se lo sabe de nosotros, cargada, nosotros no somos de ellos. Sí, sí, es muy de ellos. Si estuviera acá Palavechino, diría, Palavechino, te desubicaste, no hace falta. Es verdad, se lo dijo hasta incluso Enzo Pérez, pero es muy de ellos eso, es muy de ellos. Sí, 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 estamos al aire, estamos al aire. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya empezamos? Vamos a hablar de su pelot clásico que ganó River. Perdón, ¿puedo pararme un minuto? Sacame esto, por favor. ¿Estás desnudo o estás perdido? Estoy desnudo. No, 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 cuando empieza el programa me quiero ponerle de casa. ¿Qué pasó? No, 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 no Por lo menos se sacó el campeón de huracán. Y dale, bar de copa. Bar de copa. Y dale, bar de copa. Y dale, bar de copa. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo 5? No éramos 6. Éramos 6. Yo pensé que venía. No sé si se habrá confundido por el sábado o algo así que tuvimos programa. Ahí vino. El camino es grabado. Bien agresivo, bien agresivo. El cursino viene al estudio. Es grabado. No, chicos, esto es en vivo, está acá. Mirá todo rojo encima, pobre. Ahí viene. Sigue, sigue. No, no, no. Ahí está. Le di un beso. Le di un beso. Capturá en ese momento. No, no. Está llegando, está dentro. Un beso. No. 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 No pensaron que estábamos en vivo, loco. Y pero... ¿Cómo me dijeron? Y pero es el mismo horario de siempre. Claro. A ver, yo tengo que dar la cara, loco, acá por el hincha de Boca. Estamos en vivo. Pensamos que vos... Queremos brillo. Acabo de venir de la comisaría que todavía le dieron un penal a River, loco. Me estafaron ante 85.000 personas ayer. Habla el fútbol. No, no. Histórico. Ayer... Enfócame ahí. Ayer... Enfócame. Y pero... Murió el fútbol. ¡Aaah!